¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por haber librado la tormenta para venir a nuestro alegre y maravilloso, esplendoroso y festivo concierto del carrusel de Deseontín! Y les tenemos una sorpresa. El show de hoy será extra especial. Los llevaremos a través de la historia de Deseontín desde la antigüedad. Bien, comencemos con el primer acto de seis. ¿Seis? ¿Seis? ¡Sí, seis! Bueno, es un placer presentarles a nuestra orquesta real, el coro de cámara, y a mis talentosas hijas, la princesa Pibi Petals y Sephirina Storm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!